hola hola comunidad pestañuda de youtube con ustedes diana raquel la torre besito colombiano y pestañudo muy grande para cada una de ustedes gracias por suscribirse a mi canal les recuerdo que aquí arriba tenemos listas de reproducción con unos temas divinos para el cabello para la piel para las uñas las pestañas las cejas los labios los dientes las bubis la colita la cintura absolutamente para todo para que se suscriban a mi canal porque aquí hay de todo para toda la familia amores lindos hoy vamos a hacer una receta con cuatro ingredientes naturales muy buenos que no solamente nos van a ayudar para el propósito que queremos que nos ayude sino que también va a hidratar y va a nutrir nuestra piel hay personas que quieren aclarar uno o dos tonos esta receta les va a funcionar no así tiene que ser algo muy progresivo algo de mucha disciplina disciplina algo de mucha paciencia yo no soy quien para juzgar no tengo las para venir a tratar mal a nadie ni exigirle a nadie ni juzgarlo porque quiere ser un poquito de tono más clarito no acostumbro a hacer esa clase de personas que juzga otras cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida y con su cuerpo y yo estoy aquí para darles las soluciones muchas veces cuando estamos así en camiseta nos vamos a trabajar a estudiar y se me grío esta parte o se moreñó esta parte y cuando nos quitamos la ropa aquí arriba está súper blanco y eso es manchas del sol que llevan mucho tiempo manchas entre comillas porque es como quemado se nos pone la piel unicolor en las piernas en la cara en el cuello así que esta receta de cuatro ingredientes te va a emparejar el tono de tu piel te la va a dejar de un mismo tono y si como dije anteriormente simplemente tú eres una persona que quiere estar más clarita vas a tener que tener paciencia porque esta mascarilla te la vas a aplicar parejo 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 a parejo por todo el cuerpo y claro que vas a blanquearte un poquito más y vas a nutrir tu piel son tus gustos a mí en lo personal me gusta broncearme me gusta estar muy muy morena ahorita parezco queso por esta cuarentena pero espero que ya pronto pueda volver a meterme en mis chapuzoncitos amores lindos nos vamos ya mismo con la receta pero antes quiero darles unos consejos muy 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 pequeñitos si tu propósito es ir para blanqueando tu piel progresivamente te voy a recomendar lo siguiente te vas a alimentar con yogures naturales yogures naturales que no tengan fresa que no tengan mora que no tengan vainilla nada naturales y que sean neutros o sea natural natural sin ningún sabor también vas a consumir pescados blancos también vas a consumir avena puede ser en hojuelas en harina pero avena de buena marca y también vas a consumir almendras las almendras tú las puedes triturar y las pones en tus sopas en tus ensaladas en tus batidos en tus jugos como quieras toda esa alimentación un día una cosa un día otra complementada con otra alimentación va a blanquear tu piel progresivamente por ejemplo a mí que me gusta andar morena cuando me voy a broncear yo consumo mucho jugo de naranja y mucho jugo de zanahoria algo que tú no puedes si tu propósito es ir blanqueando tu piel otra cosa demasiado importante el bloqueador solar de la marca que sea de 30 por ciento para arriba te va a servir yo en mi caso utilizo bloqueador solar corporal para el cuerpo y utilizo mi bloqueador solar para el rostro para piel seca porque me gusta tener la piel grasosita que me brille entonces lo utilizo para piel seca para que me humecte eso siempre debe estar en nuestra piel primero nos bañamos luego aplicamos nuestras cremitas humectantes en el cuerpo y después aplicamos nuestro bloqueador solar si tú no te aplicas el bloqueador solar ese tema nunca se va a acabar en cuanto a lo que yo hablaba de la el unicolor de tener dos tonos si tú te haces esta receta y no te aplicas bloqueador solar mejor ni lo vayas a hacer porque te vas a manchar peor así que cuando utilizamos buen bloqueador solar que nos esfoliamos bien la piel y nos lo aplicamos parejo ten por seguro que ese problema no te va a pasar si utilizas un buen bloqueador solar igual les recomiendo que si tú eres un deportista simplemente si tienes ya esas rutinas de salir o el trabajo no se venden unas manguitas para los brazos y venden también unas medias grandes que son como no sé como unos legis muy delgaditos que parecen medias para ponernos en las piernas y encima se colocan sus shorts sus pantalonetas sus sudaderas para que esa piel no quede descubierta y el sol no haga sus estragos así que tengan muchísimo cuidado con eso y también mantenerse muy 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 hidratados la preparación de la receta para ir blanqueando la piel progresivamente o unificar nuestro color clarito blanquito es el siguiente yo aquí tengo mi mortero como siempre de piedra ustedes pueden utilizar el que ustedes tengan y vamos a estar utilizando el perejil el perejil fresco que nos venden donde venden las verduras donde venden las frutas o en los supermercados vamos a estar tocando cogiendo perdón varios trocitos de esta planta de perejil y la vamos a estar picando muy bien pequeñita 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 aquí dentro del mortero y cuando esté bien picadita simplemente le vamos a hacer presión y la vamos a volver polvo aquí me salió músculo pero miren ya me quedó el agüita prácticamente el perejil con eso súper 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 diminuto y lo que yo voy a hacer es lo siguiente voy a exprimir dentro me tiene que quedar así verdecito miren y así súper pequeñito voy a exprimir dentro de todo mi perejil esto tú vas a preparar la cantidad que tú veas necesaria si te lo vas a aplicar en todo el cuerpo va a ser más cantidad vas a hacer un frasco es más si quieres licuar el perejil lo puedes hacer porque es para una piel sana no estamos hablando de dermatitis no estamos hablando de piel con acné entonces lo puedes triturar en la licuadora vamos a aplicar un limón completo vuelvo y te repito si tú vas a estar utilizando más cantidad entonces vas a aplicar dos limones tres limones la cantidad que tuvieras necesaria y si es más poquito porque es una parte nada más pequeña de la piel vas a utilizar únicamente un limón eso sí siempre va a ser un limón entero muy fresquito que ya has lavado muy bien su cascarita entonces esto tú lo vas a dejar en la nevera durante dos horas esta receta únicamente la vas a estar haciendo en la noche porque es algo que nos va a blanquear que nos va a desmanchar que nos va a emparejar la piel entonces entre el agua de un limón vas a dejar toda todo este perejil en la nevera durante dos horitas vamos a meter esto a la nevera bueno vamos a suponer que vamos a meter a la nevera porque no es mi caso en este momento entonces eso está allá en la nevera enfriándose se están disolviendo los jugos de el limón y del perejil que nos van a blanquear mucho y mientras tanto voy a tomar una tacita un bol no sé y le voy a aplicar leche entera tiene que ser leche entera no puede ser descremada semi descremada de nada tiene que ser leche entera a esta leche entera yo le voy a estar aplicando seis cucharadas de maicena o fécula de maíz maicena así que la voy a sacar de mi bolsa y las voy a estar aplicando en mi leche acaba una 2 3 4 5 y 6 la leche y la maicena van más o menos en las mismas cantidades me hago entender porque tiene que quedar un poquito un poquito espesa no nos va a quedar aguada esta mezcla sino que nos va a quedar un poquitico espesa entonces la vamos a diluir muy bien si yo veo que la cantidad de leche que yo aplique es mucha y la mezcla me va a quedar muy aguada simplemente le voy a aplicar otras dos o tres cucharadas más de maicena en realidad si tú te pasas con la maicena no ocurre absolutamente nada porque necesitamos que esta mezcla nos quede espesa quiero que miren la consistencia nos quedó como una especie de cremita así tiene que quedar la consistencia una cremita o sea que no quede tieso sino que se mueva tal cual como una cremita esto va a estar en la nevera durante dos horas esto lo voy a preparar ya cuando yo vaya a sacar de la nevera mi perejil y mi limón entonces esto ya está muy frío y lo voy a estar introduciendo en mi mezcla de maicena con leche entera todo el mi limón y todo mi perejil lo voy a estar introduciendo allí y lo voy a diluir a batir con mucha paciencia porque recuerden que esto se volvió cremita pero esta tiene que ser la consistencia si ustedes lo hacen muy aguado créanme que no les va a servir así que ahora lo vamos a revolver también que nos tiene que quedar como una especie de salsa verde clarito vamos a batir muy bien todo 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 ahora les voy a dar la explicación de la aplicación entonces nuestro brazo voy a hacerlo acá en el brazo pero la parte del cuerpo que tengamos para blanquear la vamos a tener muy limpia y muy esfoliada entonces resulta que yo ya me bañé verdad entonces acá voy a mojar mi brazo y lo voy a esfoliar si es para el cuerpo recuerden que es esfoliante corporal si es para el rostro voy a utilizar esfoliante para el rostro si es para el rostro nos vamos a esfoliar el rostro una vez a la semana y no vamos a utilizar sino unas goticas de limón puede ser que unas 10 goticas de limón si es para el rostro por favor únicamente de noche entonces vamos a esfoliar muy bien nuestro brazo si es para el cuerpo si vamos a esfoliar todos los días esta receta no la podemos aplicar todos los días en las horas de la tarde ya cuando estemos en la casa que ya no vayamos a salir para que no nos vaya a dar el sol nos vamos a esfoliar muy bien durante unos cinco minutos acá sigue igual de oscuro porque mis brazos están limpiecitos y el esfoliante prácticamente pues no tiene ningún efecto blanqueador entonces voy a lavar muy bien mi bracito en este momento yo me voy a estar limpiando con guayitas desmaquillantes pero tú vas a hacer todo esto debajo de la ducha así que aquí estamos vamos a limpiar muy bien y ya cuando esfoliamos bien que retiramos todo nuestro esfoliante y los poros están abiertos listicos para que nuestra mezcla se absorba vamos a tomar una brocha puede ser de estas y así nos quedó nuestra mezcla como una salsa y tartara más o menos nos quedó la consistencia y el color nos vamos a aplicar bien parejito bien parejito bien parejito la parte que tú quieras empezar a blanquear o la parte que tú quieras empezar a emparejar por las manchas o si por efectos del sol y te la vas a aplicar muy bien esto lo vas a dejar aplicado en tu piel y cita únicamente por unos 40 minutos a una hora en realidad no molesta y no pica para nada que te vas a tener que quedar sin ropita eso sí por toda la casa y listo bien parejito bien parejito lo vas a estar aplicando que te quede más o menos espeso esta mezcla tienen que preparar el poquito que van a necesitar porque al otro día te va a funcionar pero lo que pasa es que se te va a espesar y se te va a entiezar por la maicena entonces si tú la quieres guardar y al otro día le aplicas un poquitico de leche entera y vuelves y la revuelves te va a funcionar hasta para cinco aplicaciones y lo vas a mantener en la nevera si lo quieres hacer de esa manera y aquí vamos a esperar que nos pase una hora para ver el resultado bueno amores ya se pasó una hora esto se seca pero queda brillante lo empiezas a sentir como tieso entonces yo lo voy a retirar pero tú lo vas a hacer en la ducha y vas a ver cómo aclaró bastante entonces si aquí aclaró únicamente con una hora imagínate si tú lo sigues haciendo de una manera disciplinada se te va a blanquear esa piel muy pareja muy bonito lo único que te recomiendo es que lo hagas parejito porque se te van a blanquear únicamente las partes donde tú lo apliques entonces ten mucho cuidadito con eso y bajo la ducha va a ser mucho más fácil que como yo lo estoy haciendo en este momento acá con mis toallitos de maquillaje entonces les voy a mostrar lo que ocurrió simplemente en una hora ya lo retire muy bien y aquí ustedes se van a dar cuenta que mi brazo está más morinito este se nota súper bien no tengo que hacer trampas ni nada se ve súper súper blanquito y yo aquí no tengo cremas y estoy bañadita y todo porque yo soy un poquitico morenita pero miren como blanqueo de bonito se ve la diferencia total totalmente así que háganlo de esa manera tal cual al pie de la letra yo se los estoy diciendo y créanme que su piel les va a blanquear muy pero muy pero muy pero muy bonito amor es lindo los invito para que me sigan en mis redes sociales para que me escriban ahí si mis recetas les funcionaron y nada me da gran felicidad poder colaborarles con estas cositas que ustedes tanto necesitan así que amores lindos miren 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 si se puede y con esto no le hacemos daño absolutamente a nadie recuerden 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 si es en el rostro únicamente en la noche únicamente una vez a la semana y solamente con 10 goticas de limón besito pestañeo bien grande chao